Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal de ChristianFPV una vez más En esta ocasión os traigo un vídeo muy interesante ya que este fin de semana se está celebrando la Mollerosa Drone Party Que para los que no lo sepáis es una especie de competición, una quedada de droneros Que viene gente de muchos lugares de España Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir para ahí, vamos a ver que ocurre Es el primer año que voy, así que tengo muchas ganas de ir ahí, conocer gente, ver como vuela la gente Y después también me he traído, bueno me voy a traer aquí el dron, la mochila con el ordenador y una chaqueta por si hace frío Y vamos a intentar ir a algún lugar que esté cerca del evento para poder volar el dron y para hacer algunas cosas bastante interesantes Yo este año en la Mollerosa Drone Party no voy a participar, pero el año que viene seguramente voy a participar Así que bueno, espero que mole el día, vamos para allá Ahora nos toca cogernos el coche y pegarnos una pateada de 1 hora y 20 minutos creo Así que bueno, vamos para allá Ana está viniendo conmigo, hello Ana Hola Bueno ya estamos aquí en el coche, llevamos ya una media horita de viaje Nos queda una hora, según el GPS unos 55 minutos y bueno, de momento nos hace un día increíble Así que si vamos a grabar fuera va a estar muy, creo que muy chulo y nada, vamos para allá Jo, yo, yo, yo P Во, yo Ah, ah ¡Suscríbete! Bueno gente, pues ya hemos estado aquí en la Mayerosa Drone Party Llevamos bastante, unas tres horillas creo que estamos por ahí Y la verdad es que están muy bien, he conocido muchísima gente Aparte he estado con Eric de The Drones, que os dejaré el canal en la descripción Y después he estado con el Gran Aino FPV, que os dejaré también en el canal Que es un chaval muy majo, igual que Eric, que también es un chaval majísimo Y bueno, ahora estamos haciendo un break, he conseguido el pase de prensa Así que podré traeros vídeos de la parte de los corredores Y lo que vamos a hacer ahora es irnos a un edificio abandonado que hay por aquí Vamos a volar unas baterías, para sacarnos un poco el mono Que llevamos bastante rato viendo a gente volar y no podemos volar dentro Así que bueno, vamos a ir a volar un pelín en el edificio que está abandonado A ver si sacamos algún vídeo interesante Y luego vamos a volver, pues a ver si conozco a alguien más Y ya está, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien Si no habéis venido este año, podéis venir el siguiente O os lo vais a pasar genial Así que vamos para allá Bueno pues ya hemos llegado a este edificio abandonado Que la verdad es que pinta pero que muy 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 bien Estoy aquí con compañía Y bueno, vamos a echar algunas lipos Vamos a ver dónde vamos Y que dónde se puede acceder Dónde tienes mejor señal de vídeo Y dónde tenemos la peor Vamos a ver si nos hagamos algún clip guapo Porque hace un sol increíble Y yo creo que van a salir unos vídeos con la GoPro Session 5 Súper chulos Así que bueno, vamos para allá Gracias Vamos a ver si nos ha llegado 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues ya nos volvemos para el evento otra vez hemos estado aquí echando unas lipos y tengo el sol de cara y me estoy quedando totalmente ciego pero me ha sido, bueno el vuelo aquí ha sido increíble supongo que se habría puesto algún vídeo de este vuelo y la verdad es que ha sido pero brutal, así que tocará volver alguna vez más aquí y después me he cogido y me he ido ahí que hay un edificio súper lejos, me he hecho casi un long range pero con un receptor XSR que la verdad es que no me esperaba que llegara tan lejos, así que bueno espero que disfrutéis del vídeo, vamos para la Mayerusa Drone Party otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!